¿Te lo vas a grabar? Ya está grabando ¿Dónde vas a entrar? A ver, pero vamos a ir a sacar los mangos Déjalo Bueno A ver si... No, pero ya está balanceado con la cámara ¿Te hace con la cámara ahí? No, no La cámara no, pero lo balanceé con la cámara pues Ahora, ahí está Y... Aquí está manual Bueno, ya hace caso todo A ver agárralo, para dar una aceleradita Ok, ven, ven Ahí es Ahí va Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!